En primer lugar, están suspendidos en general hasta nuevo aviso, por supuesto, esto lo ha determinado la intervención por solicitud del gobierno provincial y también algunos legisladores. ¿Cuál es el tema? Recordemos que la EPE está intervenida y en realidad por eso es que no hacemos notas porque el único que habla en este momento es el interventor, pero sí podemos tener la información oficial, de primera mano, etcétera, y esto es lo que estuvimos hablando, le hice llanamente, con Rubén Alegranza. Los cortes están suspendidos, no tiene que ver solo con la cuestión económica, sino también social, tiene que ver también con la situación de mucha gente que ahora debe guardar cuarentena, que a lo mejor están en familia, etcétera, y quitarles el servicio más allá de los duros momentos económicos, o gente que también no puede trabajar, por supuesto, y si no trabaja, si son cuentapropistas, etcétera, o gente que no puede hacer hora extra, se suma también esta cuestión social. Pero de todas maneras, esto no tiene un plazo, es hasta nuevo aviso que están suspendidos, pero no todos los cortes están suspendidos. Aquellos casos que tengan que ver con cuestiones crónicas, históricas, donde ya desde hace un tiempo largo a esta parte se vienen con atrasos, con atrasos en el pago, pero que son atrasos históricos, bueno, ahí no quiere decir que todos los cortes están suspendidos, sino que masivamente sí están suspendidos. Los casos de este momento, los casos nuevos, los que no tienen un largo historial, que son la mayoría, no se va a producir el corte. La gestión comercial igual sigue vigente, ¿qué quiere decir esto? Es muy probable, más allá de que después no se produzca el corte, que los avisos de corte sigan llegando, no es muy probable. Van a seguir llegando normalmente, todo lo que es avisos de corte y todo eso, va a seguir llegando a los domicilios, pero no quiere decir que después se produzca en la realidad. Esta es la información que tenemos, es información oficial y de este último momento. ¡Gracias!